¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! Eres de Jesús, vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Muy buenos días a todos ustedes niños Ya estamos nuevamente en esa mañana ¿Cierto que sí? Tony aquí bien acompañado como siempre De Tony el Patito Feliz, muy feliz hoy Que Dios le haya regalado un nuevo día Tony ¿Cómo estás? ¡Tío! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Gracias a Dios! ¡Excelente! Dios es bueno con nosotros No te desvamos ¿Cierto? Y yo marido pues hombre es que Dios es lo máximo Lo máximo que hay, es lo máximo, lo máximo Y Dios siempre quiere que podamos salir adelante ¡Claro que sí hombre! Y cómo no agradecerle al Señor ¿Cierto? Por su amor y por la gracia que nos da a todos nosotros Dios es muy feliz Él se le ha regalado un nuevo día Una nueva oportunidad Y quiero saludar a todos los pequeñitos que nos escuchan Que Dios pueda bendecirles Y que cada día puedan creer en Dios Y conocerlo cada día más Así es Tony Yo también me siento muy contenta Y me siento muy feliz Al estar contigo Y llevar también ese hermoso matinal Para todos los pequeñitos Sí tío Y vamos al matinal ya ¿Sabes cómo titula el de hoy? No Tony no sé Pero ya tú sabes Porque ya tú lo tienes listo Sí tío Mira Se titula Gracias Una palabra mágica Tu Biblia dice Den gracias al Señor Invoquen su nombre Salmo 105.1 Yara Por favor tráeme mi costurero Ordenó la mamá Ya voy Respondió Yara Muchas gracias hija por ayudarme Dijo la mamá ¿Por qué me das las gracias mamá? Siempre que pedimos un favor O cuando nos ayudan Con alguna tarea Debemos ser agradecidos Mostrar nuestros buenos modales Y decir gracias Además de hacer sentir bien A alguien más Nosotros también nos sentimos alegres Papá y yo queremos Que ustedes sean respetuosos Y corteses Por lo tanto Debemos darles Un buen ejemplo De cómo hablar Y ser agradecidos Con los demás Si ustedes aprenden Desde ahora A dar las gracias Adquirirán Un buen hábito Que fácil es hacer felices A los demás Comentó Rafa Nuestra manera de hablar Es muy importante Para hacer que los demás Se sientan bien Además de nosotros Dijo la mamá Pide a Jesús Que te ayude A ser agradecido Con mamá Y con papá Hay que agradecer a papito A mamita Por todo lo que hace con nosotros Y mucho más a nuestro Dios Y recuerden que hay que decir gracias Si tío Y vamos a la actividad ¿Qué materiales vamos a utilizar hoy tío? Si Vamos a utilizar una hoja Y plumones Ay si tío Soy feliz A ver una hoja Aquí está la hoja Y los plumones Si Aquí están Aquí están Urra Si Aquí están Bueno Tony ¿Sabes qué vamos a hacer? No tío Dime tú Bueno Vamos a hacer una linda tarjetita Con la palabra Gracias Y se la vamos a entregar A tu maestra Ay si tío Que bueno Y yo quiero que los niños También hagan eso En una hojita Coloquen gracias Y se la entreguen a su maestro O su maestra Cuando lleguen a clase ¿Está bien? Bueno Tony Muchas gracias Por estar con nosotros Que alegría compartir Un mensaje más Para todos nuestros pequeños Si tío A ti muchas gracias Que tengas un lindo día Y nosotros Nos vamos ¿Cierto? Pero antes querido amiguito Pide a Jesús Que te ayude A dar las gracias siempre Ay si tío Gracias Gracias De verdad Y bueno Recuerden escribirnos A TonyFeliz2015 ArrobaGmail.com Un abrazo Tote 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 Para todos ustedes Y muchas gracias Por estar con nosotros Adiós Chao Chao Yo soy Tony El Patito Feliz Chao Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church Y Their Ministries Escríbenos a De Guión Guión Bajo Ramos 28 Arroba Hotmail Punto Com Te esperamos Pá Pá No 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 CC por Antarctica Films Argentina